Hola este video es algo sencillo y rápido para los clientes de Skill Game Servers, que aún no saben como usar Filecilla, para editar su servidor, subir mapas, etc. Bueno primero tenemos que descargar el programa llamado Filecilla cuando lo tengamos, lo ejecutaremos. Aquí vamos a poner los datos que se les dio para su cuenta FTP, el servidor, en este caso 199.229.250.50, ponen su nombre de usuario, y su contraseña, en puerto pueden dejarlo vacío, y le damos en clic en conexión rápida. En la parte derecha de abajo, en sitio remoto, les aparecerá todos los archivos de su servidor, en la parte de abajo podremos encontrar un archivo llamado init.txt, en este archivo es donde podremos poner el nombre de nuestro servidor, su contraseña RECOM, en caso de que sea privado, la contraseña. Una vez que hayamos terminado de editar el init, le damos clic en la X y guardar, en lo que nos aparezca en el Filecilla le damos en sí, para que se suba el archivo. Ahora a los que quieran subir mapas custom, vamos a abrir la carpeta llamada maps, en la parte izquierda de abajo, en sitio local, vamos a buscar la ubicación del mapa que queramos subir, una vez que lo encontremos, al mapa le daremos clic derecho, y subir. También en la raíz de los archivos de nuestro servidor, encontraremos una carpeta llamada gaintips, esa carpeta es como si fuera la que, se encuentre en nuestra PC en documentos, mygames, al o c. Dentro encontraremos una carpeta llamada sap, sabed, y sabegames. En la carpeta sap, en donde subiremos nuestros archivos como son los eventos, en mavotes, donde pondremos los mapas que aparecerán para votar al terminar una partida, etc. Recuerden que al terminar de editar algún archivo, debemos darle en la X, y en guardar, y en lo que salga en Filecilla debemos darle sí, esto para que se suban de nuevo los archivos tal y como los acabamos de editar. Bien ahora para subir sus tipos de juegos, sniper, zombies, etc. Debemos entrar a la carpeta sabegames, ahí es donde subiremos nuestros gaintips. Ahora, para que aparezcan los gaintips y mapas en su servidor, debemos reiniciar nuestro servidor, para eso entramos al panel de control, y en el nombre del servidor le damos clic, les aparecerá algo así, solo debemos darle clic en el icono amarillo en forma de rayo, y listo nuestro servidor se reiniciará. Gracias.